Ah, mirá, acá, ajá. Escuchame, si yo lo he hecho a Longobardi, ¿vos vendrías a la primera mañana? No, yo estoy acá muy bien con vos. Quedémonos acá que estamos bárbaros. Sí, yo sé, pero escuchá una cosa. Tengo ganas de hacer un cambio fundamental en la radio, ya que Figoli nos da señales. Yo me voy, me voy. Acá van a poner a Canosa en el horario mío. Te aviso desde ya que Canosa quiere hacer la noche de nuevo. Así que no sé quién la estará bancando, pero va a venir a la noche. Nelson, ¿vos tenés alguna preferencia si anotamos? No, no, no. Yo quiero que sigamos así como estamos, porque por eso es el éxito y la gente lo valora. Sí, claro, vos porque estás de 3 a 6, porque yo que me como a los suicidas de las 9 a las 10. No, pero la gente te escucha con todo, y no es un cumplido, me consta. Pero Nelson, ¿sabés qué feo a las 9 de la noche de empezar a escuchar? ¡Hola, Ángel! ¡Pum! Es más, la última hora se va a llamar ¡Hola, Ángel! ¡Pum! Porque es la hora de los que se matan. El corchazo. ¡Qué buena! El corchazo, la hora del corchazo. Al revés, con nosotros se ríen un poco. Se ríen, sí, pero yo no soy payoso de nadie. Tenés un equipo lindísimo, tenés un equipo lindísimo. Sí, la verdad te digo, a donde vayas, a la radio que vayamos, donde sea, vamos a este equipo que... Mirá, vos lo sabés mejor que nadie, que tenés más experiencia que nadie. Armar un equipo es ir sacando, poniendo, sacando, poniendo, hasta que encontrás la excelencia. Por supuesto. Y la química, no solamente la calidad profesional que hay en tu equipo, sino la química, porque a veces te encontrás, nos ha pasado con profesionales que son muy buenos, y vos decís, no puedo estar, digamos, un minuto con esta persona porque es insoportable, tóxica, además eso ocurre también, ¿no? Bueno, si vas a hablar de Johnny Viale, yo me levanto y me voy. Si vas a hablar de Johnny Viale, me levanto y me voy. No, pero la verdad te digo que el otro día le comentaba, creo que a este chico Johnny que está el director, le decía, lo que me costó conseguir armar un equipo de gente con el que estoy tranquilo, confiado, jugamos a todo, son bárbaros. No, 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 no se puede, por supuesto no se puede trabajar, hoy por lo menos, no sé si antes habrá existido, en la leyenda existía el equipo que decía, se apaga la luz del aire y nadie se habla, después se habla, eso ya no existe más, ¿no es cierto? No, no, no. ¿Qué? ¿Qué pasó? Eso es así, mira, cuando yo fui, diciendo becario interno en la NBC, se dio una situación, me acuerdo, yo fui interno pasante de Today, ni más menos, ¿no? Que hubo dos periodistas que por una situación X, o se pelearon y se dejaron de hablar, al mes los echaron a los dos, porque dijeron, pero dijeron, no, no podemos trabajar en un medio donde es comunicación. Hostil. Teniendo en un equipo dos personas que no se hablan. Claro. No, no, yo no puedo estar, mira, yo en nada puedo estar, yo a mi mujer cuando empezamos a salir, venía de, yo la conté, de una relación bastante tóxica, y le dijeron, mira, yo te voy a explicar, a mí más de cinco minutos peleados, hago la valija y me las toco. No. Yo las caras de culo. No se puede, yo también, yo no puedo. No, 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 no. Esa mentira, ¿viste? Que hablás vos, yo me callo, bueno, no, no. Tenemos que ser todos amigos, estar espalda con espalda y si no, no es equipo. Así es, así es. Vos fijate que yo... Ese es un tema fundamental, ¿eh? Yo con Maggie Vigil me voy a dormir todas las noches y todo para que esto fluya. Mucha risa. Porque es nueva y le estoy enseñando, ¿viste? Qué divertido. Esto lo tiene que conocer. Pero realmente este equipo es barro. Yo la verdad, si no sería, mirá, Nelson, vos y yo serían muy engorrosos si no tuviésemos un equipo fantástico. No, sería imposible, sería imposible. Y hoy, y te repito, porque en la leyenda viste que de los medios existe esto, que mirá, vos sabés que en esa telenovela los dos actores, actrices que se besaban, no se hablaban más. Eso hoy no existe más porque trasciende la pantalla, ¿eh? Pero claro, la hipocresía trasciende la pantalla. Sí, no, no, no. Y antiguamente, acordate de nuestros genios, Héctor Larrea, Fernando Bravo, los equipos eran, escúchame, acordate... Permanente. Rina Morán, la... Oh, ¿te acordás lo que fue esa dupla? Rina Morán, Beba Viñola, mamá. Por favor, por favor. Es maravilloso, maravilloso. Y yo lo que he escuchado y me reía, y además me mostraban que era el living de la casa, ¿viste? Que es la radio, eso es la radio. Sí, claro, 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 claro. Pero bueno, eso es clave, ¿eh? Bueno, entonces, ¿en qué horario te anoto? No, pero sí, mirá, estamos muy bien acá, Babi, y vamos a hacer tantas cosas juntos. ¿Y la plata? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Hay silencio que dice todo! No, no, ningún silencio, vamos, vamos, vamos que vamos bien, ¿sí? Bueno, si vos me lo decís, yo me quedo. Yo te sigo a vos, Nelson, ¿sabes que te sigo a muerte? Pero yo encantado, y lo digo con, lo cuento esto con mucho placer, ¿no? Cuando, por la disposición de la programación, tocó esta circunstancia de que hiciéramos el pase, ¿no es cierto? Mucha gente me dice, Nelson, vas a hacer el pase con Babi, y le digo, pero con todo gusto, y nos vamos a divertir a mares. Pero claro. Como ocurre cada tarde. Vos sabés que la gente me dice, es increíble, ese pase que se rían tanto y es maravilloso. La gente nos escucha mucho, este pase se escucha mucho, la verdad que gracias a Dios. Pero por supuesto. No es como el de Longobardi y este chico, este chico Biale, que son dos amargos, y se nota que están fingiendo, porque, si no fuera por el humorista, y después está la otra que viene y dice, no te puedo creer, no te puedo creer. No, acá hay que hacer una limpieza, hay que hacer una limpieza. Qué divertido. Mi idea es que pasen grabados las seis horas nuestras durante la mañana y rompenlo. Durante todo el día, ¿no es cierto? Con dos mangos entramos a hacer primero, Nelson. Qué bueno, qué divertido. Estoy harto, harto de que estos fracasados se vengan como estrellas. Así que, bueno, grabemos entonces, nos digamos más buenas tardes, digamos, qué buen día. Totalmente. Hola, ¿qué tal, cómo estás, no? Claro, nada más. Nada, ni qué calor, ni qué frío, ni llueve, ¿no? Ni el horario, nada. Nada, qué bueno. Y levantamos un poco esa mañanita que está bastante querida. Eso es fenomenal. Bueno, Nelson, querido. Alegría de divertirnos cada pase contigo. Qué bien que nos viene un minuto de risa, ¿eh? Una isla de risa. Pero, por supuesto, que la gente lo valora, ¿no? ¿Sabés lo que los oyentes? Lo sabés porque después te lo dicen, ¿no? La gente es lo que lo valora, ¿no? Te quiero mucho, Nelson. Además que encontré un compañero vos increíble. Un beso grande y adelante, ¿eh? Chao, Nelson. Sigan con Bavi su equipazo. Chao, chao.